Sonia y Nahuel se llevan 12 años de diferencia, pero la diferencia de edad no ha sido nunca un problema para ellos. Es más, se llevan a las mil maravillas y son muchos los gustos y las aficiones que comparten. Conciertos, estrenos teatrales, cenas distendidas con amigos, juegos con sus mascotas. Pero, sobre todo, escapadas románticas, como la última que se han regalado, y en las que comparten tiempo como pareja y toda clase de mimos. La presentadora de La Uno está viviendo una gran etapa personal, después de relaciones complicadas y mediáticas como las de su exmarido Marco Bricella, escasío Nacho Barroso. En Nahuel no sólo ha encontrado una persona con quien se entiende y con la que se siente especial, sino alguien con quien compartir una feliz estabilidad y construir un futuro común.